Música ¡Hey! Bienvenidos a este nuevo vídeo, soy MwaiCrak y estamos con Trollino por primera vez en carrilitas de GTA Soy Nop El parafroncics y Raptor Y Raptor Gracias Raptor, porque es por aquí, bueno empieza la carrera ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿Qué haces? ¿Por qué me empujas Trolli? ¡Me cago en ti! Está muy gordo, lo siento He llegado, estoy muy lleno, estoy muy lleno ¡No, estoy muy lleno! ¡No, estoy muy lleno! ¡No, estoy muy lleno! ¡Coba primero! Esa es la suerte del principiante ¡Coba primero! Soy muy manco, soy muy manco La suerte de los que no se vayan ¡No! No ¿Por qué? Mejor pasamos a publicidad, que esto es lamentable ¿Cansado de hacer compras por internet y perder dinero? ¿Haces tan buenas compras que quieres que te paguen por hacer compras? Pues Letyshop, nuestro patrocinador de hoy Es tu servicio Te registras con un clic, te instalas la extensión Y a partir de ahora, cada vez que hagas una compra Por ahí en internet, te van a devolver Parte del dinero que gastes Y por si fuera poco, además Letyshop te ayuda a ver la evolución de los precios Para que cuando te hagan una oferta Sepas si es una oferta real Y no te están engañando Por ejemplo ahora De entre las 3000 tiendas que funcionan con Letyshop Aliexpress está celebrando su 11 aniversario Y es por eso que tiene unas ofertas super locas De hasta el 70% de descuento Y ya para rematar, no solo te dicen Si las ofertas son reales y te devuelven parte de tu dinero Sino que es que encima te regalan productos Se han aliado con Aliexpress Y han hecho un mega sorteo de 11 PCs Gamers completas Tal y como las veis ahora mismo Completas Y las están regalando en Instagram Así que ¿Qué esperas para participar? Hoy solo puedes ganar A ver Hay que cooperar, hay que cooperar como bros Como bros Como bros No, no me... Eso no es cooperar ¡Ay! ¡Raptor me cago en ti! ¿Pero por qué me pone un mapa tan difícil para empezar? ¿Pero? Si es fácil cooperar ¡Pero! ¡Es asqueroso! ¡Hey! ¡Pero! ¡Pero! ¿Raptor puedes hablarlo? ¿Raptor puedes hablarlo? ¿Raptor? ¿Vas? 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 ¡Raptor cuidado! Te odio un raptor ¡Me odias! ¡Me quiere matar! ¡Me quiere matar! ¡Me quiere matar! ¡Me oscabras! Se caen los dos ¡Bueno! Ya sigo alentando A ver O hay un acuerdo de paz o aquí Vamos a pillar todo ¡No no no! Vosotros haces la guerra, que yo voy ganando Hola No llegas, no llegas, no llegas Uy, uy Hola Mike Crack, no te pongas nervioso Hola, no te pongas nervioso No te pongas nervioso No te pongas nervioso Puerco Que sucio No te empuje Que asqueroso What, como se pasa esto Es que tiene trampa Porque el coche no se mueve Osea la plataforma se mueve pero el coche no Si hay que moverse con el auto Si, ya lo comprobés Eh, hay un checkpoint aquí adelante Yo también quiero Checkpoint Me cago en Eso es un agresiento No te agredí Has escogido el trato de la muerte No se cayó Ostras Ostras Es una locura Eso Poquito a poco No hay que frenar Es ir con cuidado No, 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 no Si, si, ay, 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 ay Vale, vale, no me empujes Me cago en tu madre raptor Me cago en el Eres idiota Espera, espera Me bajo el coche te voy a reventar chaval Ay, me he muerto Acercate, acercate Me bajo la puerta de la cabeza y me he muerto Eh, eh, que lo tiene Trolli eh, que lo tiene Trolli Que lo tiene Trolli Que lo tiene Trolli Que lo tiene, que lo tiene No me empujes Pero pido No, no, no Verdad Creí que todavía han caído Es que creí que yo había saltado el otro Si, llegó el animal A ver, a ver, a ver, lo tengo, lo tengo A ver, aquí puedo hacer la técnica La técnica del Oh, 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 oh Pi, 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 pi Oh, oh, oh Se lo va hacer, se lo va hacer Ya está, me lo he pasado Me lo he pasado No, pues no puede ser Bueno Nos vemos Para esa rata, no, no Aquí que dificultad hay Aquí no hay ninguna dificultad No me empujes, no me empujes No, me he salido Bueno, 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 da igual Lo tengo, lo tengo ¿Tienes? ¿Que haces aquí? Perra Los tubos, los tubos de la muerte Oye Vámonos Que se me ha adelantado Nos tepean a otro mapa Hemos reaparecido en otro sitio No, soy tonto Adiós gorda En esa parte hay que encajarla A ver Encajala, encajala No la encaje Asqueroso Que estoy del revés Pero quítate de ahí Trolli no puedes encajar si esta estoy dentro Espérate que doy la vuelta que estaba del revés No Yo no espero más, yo no espero El mic no espera Uy, encaje Cuidado, cuidado, que estoy saliendo Cuidado La encaje, la encaje Pásatelo del revés No se puede Es otro encajado Otra vez Quédate ahí Trolli no Me la quiero encajar Me la quiero encajar No te muevas No te muevas, no te muevas No te muevas, Frank Me la encajo Y ahora como salgo aquí No, bro, bro, bro Quítate de frente Trolli No, espera Ya salgo Venid los tres juntos No, no, no Pero que estas en media posta Cuidao Vamonos No Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy, ahí voy Vale, y ahora voy yo, voy yo Ahí os voy yo también Guachos Joder, perfecto Me da un poquito el trasero Se la encajó Joder Me voy Hola Bueles chicos ¡No! No la explot dispuestos Que opalia Más. ¿Venga? Es una sucia tramposa Es que esta bad salvation Esta muy dificil He llegado. HE LLEGAo Perfecto cálculo. Vale, vale, vale Con carrerilla Ahí te voy ¡Controlino! ¡Encajala! ¡La encajé! ¡Encajadísimo! ¿Por qué te quedas ahí, para que te encajen? Eh... Porque no sé qué hay que hacer ahora. Lo veo crudo, mira. ¡Ostras! Creo que quiero subir a pase la rosa, eh. Pero, ¿cómo vamos a llegar hasta ahí? ¿En serio? No sé, entiendo fe. Espera, no viene nadie, ¿no? A ver... ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡No me caigo, no me caigo, no me caigo! ¡Va, va! ¡Uf, uf, uf! ¡Tres! ¡Dos! ¡Venga, lento! ¡Uy! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahí voy! ¡Yo confío! ¡Ostras! ¡Llego, llego, llego! ¡Hay un chip por aquí! ¡Qué miedo! ¡A dónde? ¿A dónde tienen que ir? ¡Estoy en las nubes! ¡Allí a tomar por saco! ¿Qué haces hasta allá arriba? ¿Yo? ¿Qué hago aquí arriba? ¡Que voy, que voy! ¡Que asco! ¡El egocéntrico está hablando desde arriba! ¡Baja! ¡Que voy, que voy, que voy! ¡Que socio! ¡Que socio! ¡No! ¡No! ¡Yo te ahorro el sufrimiento, Trolli! ¡No, no puedo! ¿Cómo que me ahorras el sufrimiento? ¡Que ya tengo el checkpoint! ¡Me cago en ti, Trollino! ¡Me cago en ti! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡No! ¡Que no sabía que estamos ahí! ¡Claro! ¡Claro que no! ¡Esto es un parkour más normal ya! ¡Vale, vale! Creo que esto está terminando, ¿eh? Porque por ahí, ahí se baja, hay unos tubos raros y ahí yo creo que es el final ¡Bien! ¡A ver! ¿Cómo que el final? ¡No, no, no, no! ¿Cómo que el final y nos estamos atascados? ¡No, es muy aventajado! ¡No! ¡Ay! ¡Adiós pringao! ¡No te creas, Trollino! ¡Que por ser tu primera vez vas a hacer la suerte del principiante! ¡Ahí, ahí está! ¡Te lo dije! Sí, sí, ya verás tú, ya verás, ya verás cuando llegas ahí ¡Ya verás! Oye, me dijeron que este mapa era fácil ¡Que pedo! ¡Que pedo! ¡Que troll! ¡Pero eso se avisa! ¡Eso se avisa, Trolli! ¡Ah, por reírte de mí! Pero si no vas rápido, o sea, te atascas, o sea, es que hay que ir rápido ¡No puedo! ¡Empújame! ¡Te ayudo, te ayudo, te ayudo, te ayudo! ¡Empújame, empújame! ¡Empújame, empújame! ¡Empújame, empújame! ¡Empújame, empújame! ¡Empújame, empújame! ¡Pero no tanto! ¡No ha sido con mala intención, eh! ¡Sí, sí, seguro, seguro! ¡Uh! ¡Es que es súper difícil ese salto! ¡Ya lo sé! ¿Qué se siente ir volviendo en mi espalda? ¡¿Qué?! ¡Ya no se ha alcanzado! ¡No se ha superado el raptor! ¡Hasta la próxima, perros! ¡Quita! ¡Vámonos! ¡Quita! 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 ¡Que rato no se lo sabe! ¡Que rato no se lo sabe! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡No! ¡No me empujes! ¡No me empujes! ¡Muy despacio, no! ¡Muy, muy, muy despacio! ¡Muy despacio, sí, sí! Demasiado despacio Un poquito más de carrililla ¿Te remolco? ¡No, no, no! Yo puedo, yo puedo No, no, no No, creo que no puedes Creo que no A ver, hasta que viene el graciosito de raptor otra vez ¡No, no, no! ¡Jejeje! ¡Quiero que la lié pardada! ¡Ahí! ¡Lo tengo! ¿Qué has hecho raptor? ¡Jejeje! 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 De ver si te puedo ver ¡No! ¡Trolli! ¡Trolli! Podemos hablarlo Podemos hablar ¿Qué? ¡Aaah! ¡Fuera! ¡Que me ha pisoteado! ¿Y con raptor qué ha pasado? ¿Has pillado un checkpoint por ahí abajo o qué? Mira, mira ¿Dónde estás tú? Ah, estás ahí arriba Sí Vale, te veo, te veo ¿Me puedes ver por acá? ¿Dónde hay tres pistas? ¿Una roja, una amarilla y una esa? ¿Me ves ahí? ¿Me ves ahí? ¿Cómo has llegado ahí? Tú, no dispares Pero mírame, pero mírame A ver, te miro, te miro No, 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 jamás Jamás te voy a disparar Uy, espérate No me dispares, perra ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡No! ¡Que quería disparar la puerca! ¡No! ¡Qué mala prendería tengo! ¡Oh! ¡Parkour de galletas, Trolli! ¡Lo que más te gusta a ti compartir! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Buah! Soy experto en los parkour de galletas ¿En serio? Seriosísimo No, no, no ¿Nos podemos comer la comida de Trolli no? ¡Sí! No, no, no Trolli no comparte el parkour de galletas Trolli tiene que llegar al parkour de galletas para no compartirlo A ver aquí Igual ¡Estoy en ello! ¡Pero estoy rifando eh! En el parkour este O sea, tengo que mantener el coche enderezado ¡Ya está, ya está! ¡Me lo he hecho! ¡Uh! ¡Y parkour de Nacho! ¡Es asqueroso! ¡Muera, muera, muera! ¡Yo! ¡Es que como no! ¡Oh! ¡Noooo! Parkour de Nacho Parkour de Nacho Parkour de Nacho ¡Le estamos pisando las tachas! ¿Qué? Vale, no empujéis, no empujéis, no empujéis, que hay mucho peli Me cago en tu vida ¡Te vas a cagar, Trolli no! ¿Qué? Y se lo pasa al puerco ¿Qué? Y el otro puerco también Pero si está chupao Uno Dos Uno Dos Uno ¡Aaaah! Está difícil porque hay... Que feo Cálculalo tú, calculalo tú ¡Hala! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vale a la de dos Uno, dos Uno, dos ¡Ahora ¡Corre! ¡No! ¿Pero cómo lo habéis pasado? ¡Pues, pasándolos! Es muy fácil Ya lo pasé, yo te ciego Ya lo pasé No, imbécil Gracias a ti sigo vivo Pero que se han pasado todo Es muy fácil Aprende de mayo, mayo se comería el parkour Este si, vale vale, el siguiente está ahí Yo voy aleatorio, aleatorio Aleatorio, uno, uno Ahí ya está, corre, corre Nooo Nooo Y se cae sola Aquí Vale, bien No olvides que no hay aspas, va bien esto Que haces, ¿Voyis ir a buscaros una vida? Me cago en vosotros Pero que es la vida No venís a ayudar, me vais a traer las granadas Nooo Que nos cogemos A la próxima A la, yo también Voy a ir como si quisiera que me pegase de pleno Así es el truco, a ver Ahora quiero que me pegue Ay pues ya no me he pegado Vale, pues ese es el truco Hay que ir cuando parece que te va a pegar Vale Claro, claro Ay, ay, ay No soy imbécil Despacio, despacio Despacio, despacio No soy imbécil No soy imbécil Nachos de la muerte Pero que quitaos de ahí Que me vayáis a empujar Que empujáis mucha coche Que no tomas ahí Ya verás, ya verás Muy bien, eh Vale, como si quisiera que me de coche Quiero que me de coche Quiero que me de coche Una Dos Ahora quiero que me de coche Imbécil Muy bien Lo tienes, lo tienes Lo tengo, lo tengo Solo me queda uno Solo me queda uno Vale, está aquí, está aquí Vale, como si quisiera que me vaya a dar Vale, quiero que me de Entonces voy ahora Uy, uy Me he pasado por el milagro ¿Qué hacéis? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Como no pille el chefe Como no pille el chefe Me voy a cagar en vosotros mil años, eh Grande, vámonos Eh No ¿Qué? ¿Qué pedo? Se lo hizo El asqueroso Quita, quita, quita Oye, oye, oye Se lo digo que Tonto el último ¿Qué tiró la granada? ¿Qué tiró la granada? ¿Qué tiró la granada? ¡Corre! Mi coche Se cae también Se cae Pero mi plan era irme Hasta la próxima Vámonos Vámonos Adelante Yo voy tirando granadas Para adelante ¿Y ahora qué? ¿Por dónde, eh? Eh, por cualquier lado Elige el camino correcto ¡Noooo! Tío, pero ¡Ay! ¡Qué asco! Es este, es este El amarillo Confiar en el amarillo El amarillo es el correcto El amarillo es el camino correcto Ahí vamos Es el camino correcto Siempre el amarillo Es... ¡No! No es el amarillo Es el en medio ¡He ganado! ¡Lo he decidido igualmente! ¡He ganado! ¡Primera vez en mi carrera que gano! Pero. ¿Qué? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Qué? Lo he hecho Pero si el asunto no es ¡Aaah! ¡Que se puede por la valla! ¡Aaah! ¡직tín fab!! Gracias por ver el video.